volverás es una canción que habla de desamor que habla de dolor que habla de ese apego que tienes con una persona y que de repente se te va a saber si siempre se hace vacío hasta cuando te bañas cuando vas manejando cuando te estás tomando un café en las más en las cosas más pequeñas como sientes ese desapego sabes cómo entonces es de lo que va esta canción y es lo que te tengo ahorita o sea que mejor que se que febrero para que dediquen una canción de dolor amorío pero de superación a la vez y grabar el vídeo fue algo un poco complicado porque me ganaba mucho la risa pero ya al final del día cuando vi el resultado me gustó fíjate el vídeo fue grabado en mi casa muchas de las letras yo las escribo otras me ayudan por ejemplo la de volverás me ayudó un amigo que se llama oscar maciel que le agradezco muchísimo él me ayudó está bien me gusta que mis amigos participen en mis cosas amigos que a lo mejor no son tan famosos o famosos pero que les apasiona mucho que se quieren ver a conocer yo les digo de que hazme algo yo lo hago sin ningún problema y los créditos yo siempre se los doy porque pues a mí me gusta muchísimo que ellos participen a mí me gusta meter a mi círculo cercano en mis proyectos y en volverás me ayudó oscar maciel la verdad es que pues desconocía muchas cosas obviamente me tuve que empapar con un productor de música todo lo de los acordes y mil mil cosas que fui aprendiendo y practicando yo de chico tomé clases de baile canto actuación interpretación estoy todo ese rollo pero retomarlo ahorita después de la de la comedia fue como que guau no y la gente me dice que no pues es que ahora ya todo mundo quiere cantar y digo no es que yo no soy todo mundo o sea yo estoy haciendo simplemente lo que me gusta pero jamás voy a dejar de lado lo que hago que es hacer comedia hacer teatro simplemente es una faceta que me encanta me encanta la música me encanta el arte y lo estoy haciendo y al principio me dio miedo pero la gente lo aceptó bien fíjate yo yo me rodeo de una comunidad bien linda siempre me apoya en todo lo que hago y aparte ya había hecho música música de comedia pero música entonces ahora fue como que escucharon algo más serio con lo del efecto fue como que órale es como un pop urbano sabes como es como un popcito urbano es como un reggaetoncito suave este siento que estamos explorando y se hoy decidió decidir tengo ahí varias canciones acabo de grabar una canción que se llama por ti que es más como ochentero pop ochentero y la verdad es que se escucha muy bien ya lo estarán escuchando también grabé un poco de trap no es como trap como tal pero es algo leve entonces estoy como calando diferentes cosas para ver dónde se acomoda más mi voz sabes tienes que ir tanteando el agua a los camotes la verdad yo siento que la música más que nada es esa parte en la que yo puedo sacar lo que no saco en los vídeos sabes en los vídeos tengo que ser cómico feliz hermoso lindo precioso de actitud y todo lo que quieras pero todo lo demás personal donde queda donde lo saco donde me desestreso en la música en las letras en el set sabes como ahí es donde creo que por ese lado va creo que por eso las canciones transmiten algo y la gente que escuchó volverás me dijo como wey si me llegó sabes como porque neta la canté con sentimiento pieles celosos y curiosos después de empezando marzo comenzamos con la nueva gira de shows que se llama ser loca no es fácil estados unidos perú argentina méxico ya tenemos muchas fechas confirmadas para que estén pendientes en mi página de facebook tenemos proyectos para los canales de youtube nuevas series para mi canal youtube en tiktok estamos haciendo gira de medios pues para volver a conectarnos con los medios y estar ahí presentes porque ya va a comenzar la gira obviamente tenemos más música viene un proyecto muy grande que iniciamos el año con buenas noticias para que más adelante me puedan ver desde si ya me ven desde la comunidad de su hogar ahora más porque viene un proyecto muy padre y la verdad es que iniciamos el año con buenas noticias y estoy contento de eso sé que va a ser un buen año ya por fin familia de padrísima magazine como están soy mario vilar les mando un saludote un abrazo gracias por todo el apoyo por siempre estar detrás de todo lo que hago les mando un beso un abrazo métanse a mi página de facebook es mario vilar y un vídeos porque ahí viene todo lo nuevo que voy a estar sacando tanto shows música vídeos muchísimas gracias por todo el apoyo